Solo por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías queriéndote He quedado de repente, absolutamente, cubierta de llanto Totalmente a la deriva, sin nada de nada, fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras de tu acelerada, brusca decisión Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós No seas cruel amor y no llenas a mi vida Pero tú ya no me escuchas, das vuelta a la cara y me dejas así Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Pero tú ya no me escuchas, das vuelta a la cara y me dejas así Queriéndote a pesar de tu olvido Y aunque un rayo me parta tú Seguirás siendo mío Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós No seas cruel amor y no llenas a mi vida Pero tú ya no me escuchas, das vuelta a la cara y me dejas así Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo te sigo esperando, te sigo queriendo Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Solo por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos